¡Quinto, respaldes, ¡antes! Aquí quinto, y son. Nos vamos a ir a la estructura de los hombres de los miembros de los miembros. Recibido. Si ya me hable... ...y un monstruo... ¿Qué coño? Bueno, ya veremos... ¡Ah! ¡Tan carajo! ¡Nada de retirada, espartano! ¡Tenemos Mosfu justo detrás! ¡Avancemos! ¡Quieto! Así que por eso han cortado la luz. Esos bichos la odian. A ver, espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada. Pero como temen la luz, vamos a darles lumbre. ¿Lo pillas? No apagues esa luz ni loco, ¿entendido? Sin ella estamos bien jodidos. ¡Un derrumbe! ¡Ah! Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a Balazos. Un momento... Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Por qué se para? ¡Vamos! 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 ¡Ajúbamos! ¡Vamos! 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 ¡Los senador no su espiritual! ¡Cómete esta zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom... Si nos encontramos con una de esas cosas, acércale a la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. ¡Ven! Sígueme. ¡Bicho! ¡Acción! ¡Luz! ¡Fríe los viagas! ¡Toma tu merecido bicho! Gracias, Chewbac. Uno para todos, ¿no? ¡Aquí! ¿El puente? He oído hablar. Chewbacar no debería estar lejos ya. ¡Uf! ¡Qué alto! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Encontraré la forma de salir! ¡Esto servirá! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ayúdame a sacar esto! ¡Artyom! 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 ¡Ayúdame a sacar esto! ¡Artyom! 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 ¡Arty ¡Salvadón! ¡Dispara ya! ¡Panzas! ¡Pero quédale a otro lado! ¡El nuestro rejuelva! ¡Dale bien! ¡Aquí! ¡Te ayudaré a trepar! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Ayúdame a siempre! ¡Más rápido! ¡Apúrate! ¡Hasta aquí! ¡Apúrate! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Artyom! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Luz! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Os gusta esto, eh! ¡Os gusta esto, asquerosos! ¡Bien! ¡Aquí estamos seguros! ¡Espera un segundo, Artyom! ¡Sin Luz será complicado! ¡Déjame hacer una antorcha o algo! ¡Perfecto! ¡Encendida! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hierda! ¡Acción! ¡Mantente cerca de mí! ¡Apúrate! ¡Te gusta, eh! ¡Te gusta, zorra! ¡Apúrate! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eso es genial! ¡Buena idea! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Arriba! Sígueme Casi estamos en el teatro La entrada del metro debería estar muy cerca Pero por pequeña que sea la distancia Hay que ir a la subida Chubak, hemos llegado Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer ¿De acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado La única forma de llegar a la escalera que lleva la estación Teater Es cruzar la superficie Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas Aquí, a oscuras ¡Aúpa! Tenemos suerte, Arteomich Este lugar parece habitado Por comandos probablemente, no sé ¿Y dónde hay comandos? Mierda Van pelados de filtros Habrá que conformarse ¡No, vamos! Coge lo que necesites En el metro todos somos hermanos ¡Eh, Priatel! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Había oído hablar de este sitio Ese avión se dirigía a Moscú Adiós al sol Esas nubes se han movido bien rápido Choros al sol ¿Qué ocurre? ¡Choros al sol! ¡No! ¡Choros al sol! ¡Choros al sol! ¡Choros al sol! Ahí está el cruce, apresurémonos.